Hubo un hombre que murió en un madero para ofrecer la salvación al mundo entero Él con dolor llevó su cruz por el sendero Donde unos claros sostendrían allí su cuerpo Allí su cuerpo Un hombre que no supo de excusas Él enfrentó cada dolor, las amarguras Él luchó contra las muertes devolturas Hasta obtener una victoria como ninguna Unos claros y una cruz No pudieron tan fuerte a Jesús Una bomba y una piedra No pudieron evitar que Él viera Porque Él vive muy dentro de mi corazón Cuando hay dolor, Él me consuela, me da calmar Su gran amor siempre nos muestra a una enseñanza Aunque con Jesús hay vida eterna y esperanza Unos claros y una cruz No pudieron evitar que Él viera No pudieron evitar que Él viera Una bomba y una piedra No pudieron evitar que Él viera Porque Él viera Porque Él vive muy dentro de mi corazón No 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 La 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 la... A los brazos que hay de la cruz No pudieron darme un ca sus Una toma y una pieza No pudieron evitar que me quiera Porque en ti te volteo en mi corazón Unos cabos y una cruz No pudieron tan fuerte hacer tu luz Una cruz y una piedra No pudieron evitar que te quiera Porque en ti te volteo en mi corazón ¡Gracias!